Por 50 años el Festival Folclórico Colombiano desde Ibagueto Lima resalta nuestras raíces y costumbres esto que hace parte de nuestra piel y el alma 37º Festival Folclórico Colombiano 50 años Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación del 23 al 29 de junio en la capital musical se vive una fiesta nacional Gracias por ver el video